Encontramos a Jorge el Curioso Tía, ese es el mono del Jorge el Curioso Si, el de la novela Vamos a atraparlo tía Si lo atrapamos vamos a ser millonarios Yo lo voy a atrapar ya, yo lo voy a atrapar Así que el chico fue de inmediato a atraparlo ¿Quieres que grabe más de cerca Jorge el Curioso? Por coger una pulsera quedó embarazada Hermana, ¿te diste cuenta que esa chica quedó embarazada por esa pulsera? Yo también quiero Así que mi hermanita fue a coger esa pulsera pero no sucedió nada ¿Por qué crees que no sucedió nada? Tía, ¿se se dio cuenta que Mario Bros. acabó de atrapar algo? Tía, atrapó un caracol maligno Uy no tía, vamos a ayudarte a que le pique Tía, mira que llegamos tarde Tía, el caracol solo comió Mario Bros. ¡Qué fenomeno! El monstruo de la caracortata ¿Más si se da cuenta de quien nos está observando tras ese árbol? Oh sí, mi hijita, la cara cortada que nos está observando Uy no, mamá, yo le tengo mucho miedo, vamos a escondernos Mamá, miren que la cara cortada viene por nosotros Oh sí, mi hijita, se escondió ¿Tú crees que él nos descubrió? La casa embrujada de los Picapiedras Mira si te diste cuenta que esa casa es de los Picapiedras porque está embrujada Uy sí, amiga, al parecer está Vilma con Pedro Uy no, vamos a decirle que se salga de esa casa Vilma y Pedro salgan de esa casa porque está embrujada Vilma y Pedro salgan de esa casa porque está embrujada Mira, mira, aquí salió ¿Tú crees que todas las plantas aquí están embrujadas? Encontramos a Vilma y Drácula ¿Más si se da cuenta con quien está discutiendo Vilma? Oh sí, mi hijita, está discutiendo con Drácula Uy no, vamos a decirle que no discuta Vilma y Drácula ya están discutiendo Vilma y Drácula ya están discutiendo Mira, mamá, que dejaron de discutir ¿Tú crees que se van a hacer mejores amigos? Novita es una paloma blanca ¿Te diste cuenta lo que Novita se está convirtiendo? Uy sí, amiga, se está convirtiendo una paloma blanca Uy, vamos a decirle que nos queremos convertir como él La baja que me quiere convertir como tú La vita baja que nos queremos convertir como tú Mira, mira, aquí ya sale porque ya se convirtió ¿Tú crees que nos podemos convertir en eso? La monja la mordió a la chica Mónica, si te diste cuenta que esa chica alguien la mordió Sí, es la monja que le encanta morder a las personas Uy no, vamos a escondernos porque nos puede morder a nosotras ¿Tú crees que la monja también nos puede morder a nosotras dos? Encontramos las plantas que hablan Mamá, ¿sí se da cuenta que esas plantas hablan? O sí, mi hijita, esa planta da señal de vida Uy, mamá, pero vamos a preguntarle qué va a pasar con nuestras vidas Esta planta nos dijo que iba a pasar algo muy extraño ¿Quieres saberlo? La momia se entró en la casa de la bruja ¿Te diste cuenta que había alguien dentro de la casa de la bruja? Uy, sí, amigo, es la momia que se apuró a la casa de la bruja Uy, es verdad, amigo, vamos a decirle que se salga de ahí ¡Momia, sal de la casa de la bruja! ¡Momia, sal de la casa de la bruja! ¡Es la amiga que no se arroba por dinero por todo lo que le dijimos! ¿Tú crees que la bruja está ahí adentro? Encontramos la estatua de piedras Vamos a decirle que esas piedras se están moviendo de una forma muy extraña ¡Oh, sí, mi hijita, la bruja va a convertir esa piedra en una estatua! ¡Uy, mamá, es verdad! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Bruja, no conviertas a esa persona en estatua! ¡Bruja, no conviertes a esa persona en estatua! ¡Sí, mamá, que ya está de por qué no convirtió! ¿Tú crees que nos va a convertir también en estatua?